En el año 2000, Bandai lanzó The Digimon Complete Box, que consistía en un set de 49 figuras clear, es decir, 49 minis con colores traslucidos. Pese a que su lanzamiento al mercado fue durante la transmisión de Digimon Adventure 02, las figuras representan Digimon que aparecieron en Digimon Adventure de 1999, aunque incluyen un bonus, la figura de Paedramon. Digimon Adventure 02, Digimon Adventure 02, Digimon Adventure 02, Digimon Adventure 02, Such thaos místas. Sigimon Adventure 02, Los Digimon Bebe también incluyen un DigiHuevo, donde puedes colocarlos. La mayoría de las figuras lucen muy bien con el material traslúcido, aunque algunas otras no sacan el máximo provecho de este material, sin embargo estas figuras son una gran adición para cualquier coleccionista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!